El kenyata Eliud Kipchoge, el hombre más rápido del mundo en la prueba de maratón, encabeza la lista para el Premio Atleta Baronil de 2018 en la lista de los cinco finalistas que anunció la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo. El 17 de septiembre pasado, en el Maratón de Berlín, el africano de 34 años de edad se agigantó con un registro de 2 horas 1 minuto y 39 segundos para hacer trizas en 78 segundos el récord mundial anterior de 2022-57 que impuso su compatriota Denis Quimeto en 2014. Esta es la carta de presentación para el campeón en los Juegos Olímpicos Río 2016 para ganar este premio ante candidatos que también hicieron grandes exhibiciones en el año. Notimex.